Artunduaga Noticias Artunduaga Noticias Artunduaga Noticias Artunduaga Noticias Artunduaga Noticias para las obras que hacen para que necesita el departamento en todo el país demasiado porque no es aprovecha mucho de la la gente claro que sí eso en cantidad pues porque se oye mucho porque se oye se lee por la prensa por todas partes o la radio por la televisión y me tratan aparte mi hijita en todas partes artúnduaga noticias sistema